En México, siempre hay alguien que ayude. Soy Citlaly Melgarejo García, soy coordinadora de proyectos en Integración para la Vida México. Integración para la Vida México es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Fue creada con el fin específico de ayudar a las personas que se encuentran en situación de exclusión social o de pobreza. Atendemos a niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, familias de escasos recursos. Lo hacemos a través de tres grandes programas. Son actividades psicoeducativas, psicosociales y terapéuticas. Puedes acudir a nuestra institución en donde haremos un diagnóstico específico de tu necesidad y te derivaremos a uno de los programas que realizamos o de los proyectos que se llevan a cabo. Nuestro número telefónico es 55 79 19 33 y nuestra página www.integracionparalavida.org. En Integración para la Vida echamos una mano. Corazones para la Vida chaval.